Hablamos ahora de un solista, cantante de Ciudad del Este, que durante un encuentro solidario que se daba en Minga Guazú el último fin de semana, dedicó una canción en un momento dado en el escenario a Javier Cabañas alias Cucho. Esto sorprendió a muchos y quedó registrado justamente en un vídeo que ahora se ha viralizado y constituye motivo de comentario en las redes sociales. ¿Qué dijo este músico Walter Alejandro en una entrevista con nuestro medio? Veamos. Un abrazo mi amigo de esa parte de los olimpistas y serristas presentes de disco. Le dedico a esta canción, jefe de jefes, al amigo Cucho. El músico identificado como Walter Alejandro, quien acaparró las redes sociales luego de que él mismo le dedique una canción a Reinaldo Javier Cabañas alias Cucho en un evento solidario realizado en Minga Guazú. Rápidamente el vídeo se hizo viral, generando varias opiniones. La mano de Ega, Rolón, los amigos de Kilómetro 24, directo a la celda de Tacumuba y de este vídeo. Un abrazo mi amigo de esa parte de los olimpistas y serristas presentes de disco. Le dedico a esta canción, jefe de jefes, al amigo Cucho. Y arriba esas palmas, fuerte, fuerte. ¡Fuerte! 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 Soy el jefe de jefes, señores, me respetan a todos niveles. Y mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles. Porque a mí el periodista me quiere y si no mi amistad se la pierde. Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo. Si pudieran testar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años. El mismo, tras ser consultado, respondió que es amigo del sindicado y no puede juzgar a la persona por sus errores. Por eso se atrevió a cantarle esa canción. Bueno, es una música que le pertenece al grupo Los Tigres del Norte de México. Normalmente suelo utilizar como broche de oro, dependiendo de qué tipo de farra o no suelo cantar. Y elegí esa canción para cerrar el show. En Mingaguazú fue el domingo justamente, no fue como dicen las redes sociales que fue hoy. Fue el domingo a las cuatro y media de la tarde en kilómetro 24. En un evento benéfico. En un evento benéfico. ¿Qué es el motivo de poder, de querer dedicarle? Jefe por el motivo de que es una persona ejemplar como empresario, porque él ayuda a muchas personas, mucha gente en Ciudad Leste sabe eso. Él ayuda sin demostrarse. Hay personas que ayudan a los demás y publica en las redes sociales. Él jamás hizo eso. A su vez comentó que actuó para Cucho en varias ocasiones y que lo conocía como un empresario de moteles, a quien lo calificó como una gran persona. ¿Cuánto lo conocías? Hace ocho años que lo conocí. Sí. Tuve la suerte de cantar en dos ocasiones, en su cumpleaños, en Remasito. Y las veces que he compartido en su casa siempre me ha tratado muy amablemente. Bueno, me hablaste de quién soy yo para juzgarle, a pesar de sus actividades que lo están acusando. Así mismo, porque si vamos a ir en cuanto a la ley se refiere, los verdaderos bandidos que deberían estar presos, sabemos que no están presos. Entonces, el único que puedes juzgar es Dios. Yo no tengo el porqué negar que es a un amigo mío, porque como cantante a mí me contratan, me voy a cantar en un lugar. Yo no soy de preguntar a nadie a qué se dedica. Lo único que sé es que es un empresario que tiene cadenas de hoteles. Solo eso. Afirma que tiene una gran amistad con Reinaldo Javier Cabañas, porque él mismo hace cover del artista Marco Antonio Solís, del cual el detenido es muy fanático, especialmente de las músicas norteñas. Porque a mí el periodista me quiere, y si no, mi amistad se la pierde. Muchos odios que apenas nacieron, ya sé que...